Este vídeo no tiene que ver con las elecciones, sino con los 4 primeros años de Donald Trump como presidente. Sea cual sea el resultado, los datos, números y hechos aquí contenidos se mantendrán inalterados. Queridos amigos, en este vídeo vamos a examinar y analizar cómo ha sido el primer mandato de Donald Trump al frente de los Estados Unidos. Este vídeo evidentemente no va contra ni a favor del presidente Donald Trump, no, muchos lo veréis si os gustará el resultado, a otros seguramente no tanto. Muchos pensaréis que nos hemos dejado cosas en el tintero o que hemos repartido más palos y zanahorias de la cuenta, pero creo honestamente que esto que vamos a ver es una buena aproximación a lo que ha sido la administración Trump más allá del marketing, los escándalos y el folclore político. Y sí, a ver, seguramente nos hayamos dejado muchas cosas en el camino, pero hemos tenido que priorizar y seleccionar. Así que os animo a que, si pensáis que ha faltado o sobrado algo, nos lo digáis luego aquí abajo en los comentarios y así abramos debate. Dicho esto, queridos amigos, queridas amigas de VisualPolitik, vamos a empezar por lo que el 45º presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, siempre consideró como su prioridad número uno. Al fin y al cabo hablamos de un presidente que llegó al despacho oval resumiendo de sus capacidades de gestión empresarial. Así que no nos queda otra que empezar exactamente por ahí. Las campañas electorales son esos momentos en los que los políticos nos venden todo tipo de promesas. Menos impuestos, más vacaciones, más carreteras, más democracia, la mejor educación del mundo, mejores polideportivos, lo que sea. Las elecciones se convierten así en una especie de bazar, de zocoturco donde los políticos tratan de conquistar nuestros votos a base de grandilocuentes promesas. Promesas tan excelsas y rimbombantes como generalmente descafinadas cuando finalmente llegan al poder. Eso es algo a lo que estoy seguro, pero seguro, seguro que todos estamos habituados. Digamos que forma parte del espectáculo. Sin embargo, amigos, lo de Donald Trump en 2016 fue mucho más allá. Fue toda una oda a la imaginación. ¿No me creéis? Pues, ¿qué os parece si hacemos memoria? Atentos. Durante la campaña electoral del 2016, Donald Trump dio un golpe sobre la mesa. Dijo una y otra vez que su llegada al despacho VAL implicaría que por primera vez los Estados Unidos fueran dirigidos de forma profesional por un empresario con mucha experiencia, algo que lógicamente tendría resultados. Donald Trump se comprometió a cambiar los Estados Unidos para siempre. Por ejemplo, el 45º presidente prometió que multiplicaría el crecimiento económico hasta situarlo entre el 4% y el 6% anual, algo que conseguiría mediante fuertes recortes de impuestos y una nueva política comercial. De hecho, en esta misma línea, el presidente se comprometió a sí mismo a terminar con el enorme déficit comercial que, según él mismo, lastraba la economía norteamericana. Y eso no es todo. Además dio su palabra de que lograría equilibrar las cuentas públicas y, lo que es aún mejor, que sus políticas permitirían pagar toda la deuda pública federal, más de 19 billones de dólares en apenas 8 años. Con estos cambios, el pueblo norteamericano disfrutaría de una prosperidad nunca antes vista. Ojo, todas estas promesas no son nuestras, sino del presidente Trump. Claro que cuatro años después podemos decir que lo que ha ocurrido ha sido muy diferente, incluso sin contar con la pandemia del SARS-CoV-2. Más allá de todo el marketing que se ha vertido sobre el supuesto milagro económico de Donald Trump, quizás deberíamos preguntarnos ¿Pero cuáles han sido realmente los números que ha logrado su administración? Pues durante los primeros años hay que decir que no fueron malos, pero tampoco nada del otro mundo. Lo siento, esto no es una opinión, son los números. ¿Queréis datos concretos? Pues fijaos. Durante los tres primeros años de la administración Trump, el crecimiento del empleo fue menor que los registrados durante la administración Obama. El crecimiento económico medio fue algo superior, pero muy similar. Los salarios también crecieron más, sí, pero muy ligeramente. Apenas dos décimas más cada año. De una media del 1% durante la era Obama a una del 1,2% durante la era Trump. Y por su parte la inversión extranjera cayó en 2019 a su nivel más bajo desde el año 2006. Y amigos, ojo porque esto es importante. Este escenario, todos estos resultados estuvieron además bañados con un enorme incremento del gasto público y de la política de expansión monetaria de la Reserva Federal. Fijaos, por ejemplo, en este gráfico. Bajo la administración Trump, en apenas tres presupuestos, el gasto público se ha disparado sin contar los paquetes de rescate por el coronavirus en torno a un 20%. Esto supone un incremento anual de más del 6%. Es decir, el gasto público con Trump ha crecido tres veces más que la economía nacional. Y claro, si además bajas los impuestos, pues lo que te encuentras es con un agujero brutal. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido. A pesar de crecer la economía por encima del 2% y estando prácticamente en pleno empleo, el déficit público federal, insisto, federal en 2019 fue de casi 980.000 millones de dólares, un 4,5% del PIB. Y eso no es todo. Para este año, incluso sin coronavirus, estaba proyectado un déficit de casi el 5%. El 5% con la economía creciendo y funcionando a pleno empleo. De locos. Imaginaos, no sé, a dónde irían estas cifras en caso de crisis. Bueno, qué diantres, estamos en 2020, lo hemos visto. ¿Y sabéis qué? Se espera que el gobierno federal cierre el 2020 con un déficit público por encima del 17%. Sí, sí, el 17%. No te has confundido ni nosotros nos hemos olvidado de poner bien los decimales. Un 17%. Y esto es lo que explica que la deuda pública no solo no se haya pagado, sino que se ha disparado. Tan solo durante los 3 primeros años de Donald Trump al frente del país, la deuda pública creció en más de 3 billones, billones hispanos de dólares. Si a eso le sumamos el impacto del coronavirus, a mediados del 2020 ya había superado la barrera de los 6 billones de dólares. Para que os hagáis una idea, esto es más que todo el PIB de Japón o prácticamente la suma de los PIB de Alemania y Francia. Estos, amigos, son los números. Claro que son cosas que en gran medida han quedado camufladas, por lo que ha sido toda una enorme campaña de marketing espoleada por declaraciones como esta. Hicimos y llevamos a este país al punto más grande de su historia. Nunca tuvimos una economía como la que tuvimos. Nunca tuvimos números como estos. Lo volveremos a tener de nuevo. Donald Trump Bueno, todos conocemos a Trump y su particular relación con la verdad. Dicho esto, amigos, su gobierno sí ha tenido algunos importantes éxitos con su política económica durante este tiempo. Ahí tenemos, por ejemplo, la Ley de Empleos y Recortes de Impuestos que la Administración impulsó y logró aprobar a finales del 2017. La mayor reforma fiscal en 30 años. Que no la mayor bajada de impuestos. Ojo. Hablamos de una ley que redujo ligeramente el impuesto sobre la renta de las personas, que alentó la competencia fiscal entre los estados y que, sobre todo, redujo el impuesto sobre beneficios de las empresas, estableciendo una especie de flat tax. Además, y esta es una de las claves, cambió el ámbito de aplicación de este impuesto que dejó de ser mundial. Es decir, las empresas norteamericanas ya no tienen que pagar completamente por los beneficios que, por ejemplo, obtengan en Europa, donde evidentemente ya habrán pagado sus correspondientes impuestos. El caso es que estas medidas permitieron aumentar los beneficios corporativos y, por tanto, la fortaleza de las empresas norteamericanas, su competitividad y su valor en bolsa. Esta es una de las claves que han alimentado el buen desempeño del mercado de valores norteamericano durante los últimos años. Lo que se le olvida a Trump, como ya hemos visto, fue ajustar también el gasto público. Y claro, menos impuestos y más gasto público pues es una combinación que no suele ser muy recomendable. En cualquier caso, esta reforma fiscal tuvo un impacto razonablemente bueno. Otro punto en el que podemos decir que Trump ha tenido cierto éxito ha sido a la hora de limitar el crecimiento de las regulaciones federales. Y es que, veréis, nada más llegar al poder el día 30 de enero del 2017 el presidente Trump firmó la Orden Ejecutiva 13.771 por la que ordenaba eliminar dos regulaciones existentes por cada nueva regulación que se aprobara. Al final la cosa no ha sido así. Pero durante este mandato sí que se ha contenido la creación de nuevas regulaciones federales. Una forma de verlo es echar un vistazo al número de páginas del Código de Regulaciones Federales que todos los años codifica las regulaciones federales existentes. Pues bien, fijaos en cómo durante estos años el número de páginas de este código se ha mantenido relativamente estable. Evidentemente, menos regulaciones suele ser algo que le hace la vida más fácil a las empresas, especialmente a las pequeñas empresas. Y no es que Trump haya reducido el número de regulaciones federales, pero al menos no han continuado creciendo más y más. Claro que frente a estos logros también ha habido grandes fracasos. Ahí está por ejemplo el caso de la guerra comercial, una de las políticas clave de esta administración. En menos de tres años desde que se pusiera en marcha a principios del 2018 Trump casi pone patas arriba todo el comercio mundial. De repente se lanzó a una carrera comercial con China y también con países aliados como Canadá, México, Europa, Corea del Sur, etc. Y esto ha sido un enorme fracaso. No solo porque ha mermado la competitividad de muchas empresas norteamericanas, que ahora tienen que pagar un montón de aranceles por sus compras, sino también porque no ha cumplido su propósito esencial, reducir el déficit comercial, que de hecho ahora se encuentra en máximos. 6 de octubre del 2020. El déficit comercial de Estados Unidos salta en agosto a su mayor nivel en 14 años. Y eso, a pesar de que a los aranceles le están costando a los ciudadanos y empresas norteamericanas decenas y decenas de miles de millones cada año. Para que os hagáis una idea, Trump ha más que duplicado el arancel medio de todas las importaciones norteamericanas, lo que equivale a una de las mayores subidas de impuestos desde 1940 y que contrarresta gran parte de la reducción de impuestos del 2017. Sí, eso el presidente Trump no lo suele contar. Pero las cuentas son las cuentas. Y ahí, ahí no termina todo. Los aranceles han provocado que otros países tomen medidas recíprocas. De tal forma que, por ejemplo, las compras chinas de productos fabricados en Estados Unidos son ahora más bajas que antes de que se pusiera en marcha la guerra comercial. Muchas empresas norteamericanas se están enfrentando a engorrosos trámites burocráticos y mayores costes. Y la inversión extranjera en Estados Unidos se ha desplomado a su menor nivel desde el 2006. Vamos, todo un éxito de cartón piedra. Porque hoy en Estados Unidos hay menos empleos industriales que cuando Trump llegó a la Casa Blanca. Y ojo, porque esto aún no ha terminado. Ahora el siguiente país en el punto de mira es Vietnam. El 2 de octubre del 2020 el Departamento de Comercio puso en marcha una investigación sobre una supuesta competencia desleal que puede terminar en nuevos aranceles. Y vuelta a empezar. Por cierto, ¿sabéis cómo está arreglando el presidente muchos de los desaguisados que se han creado con estas políticas? Pues a golpe de subvención. Sí, sí, de subvención. 23 de mayo del 2019 Trump anunció un nuevo paquete de ayudas de 16.000 millones de dólares para los agricultores estadounidenses afectados por la guerra comercial Amigos, a todos estos resultados que hemos visto tendríamos que añadir las presiones para que la Reserva Federal devaluara el dólar e incrementara su política de darle a la máquina de los billetes. De lo que, por cierto, ya os hablamos en un vídeo que os dejo en la descripción. O de la pésima respuesta a la pandemia del coronavirus. Al final, en materia económica el mandato de Trump ha tenido algunas luces, sí, pero en general deja un país mucho más endeudado, más cerrado al mundo y ahora incluso, coronavirus mediante, con menos empleos y muchos más parados que cuando llegó al poder. Y es que, visto lo visto, casi podemos decir que Trump ha sido buen representante en los Estados Unidos de lo que podríamos denominar como peronismo histórico. Y no, no me he vuelto loco. Ahí tenéis los datos y las políticas que se han puesto en marcha. Trump ha volado por los aires muchos fundamentos históricamente básicos del Partido Republicano. Pero, amigos, por supuesto, la legislatura de Trump no se ha limitado exclusivamente al terreno económico. Atentos. En la cuestión de la política exterior, el mandato de Trump ha sido todo menos tranquilo. Desde las malas relaciones con los líderes occidentales hasta una sorprendente cercanía con muchos líderes autoritarios. O directamente con abyectos dictadores como Kim Jong-un. Desde luego, este mandato ha roto muchos, pero que muchos moldes. Pero en esta ocasión vamos a centrarnos exclusivamente en los tantos más favorables como desfavorables de la que ha sido tal vez la política exterior más impredecible en mucho tiempo. Y, amigos, la cosa empieza fuerte. Porque lo primero que podemos decir es que Trump se ha convertido en el primer presidente de los Estados Unidos en no declarar una guerra desde 1980. Y eso, desde luego, está bien. Pero eso no es todo. Esta administración ha logrado hitos tan importantes como los acuerdos de Abraham. Un acuerdo histórico en el que Estados Unidos jugó un papel importante y por el que los Emiratos Árabes Unidos han reconocido formalmente el Estado de Israel. Un reconocimiento al que luego se ha sumado Bahrein. Y que probablemente conducirá en los próximos tiempos a que el resto de países árabes como Kuwait o Arabia Saudita siga en el mismo camino. Estamos hablando de la plena normalización de las relaciones entre los países árabes e Israel. Otro punto fuerte de la política exterior de Trump ha sido, por ejemplo, el regreso a la política de la disuasión con Irán tras la ejecución a principios del 2020 del general Soleimani, el poderoso jefe de las fuerzas de élite Quds, uno de los pesos pesados del régimen teocrático de Irán. En su haber también están la derrota del ISIS con la ejecución del líder del califato Abu Bakr al-Baghdadi o su apoyo a Taiwán. Porque, amigos, esta administración ha sido particularmente cercana a esta asediada isla de la que hace muy poquito tiempo os hablábamos aquí en VisualPolitik. Y por último el acuerdo de paz en Afganistán. O mejor dicho, la retirada. Porque el acuerdo de facto devuelve a los talibanes toda su influencia. Claro, que aquí siendo justos no está claro que hubiera otra alternativa posible. Sin embargo, esperad un momento, porque junto a todos estos éxitos o luces también encontramos grandes fracasos. Y entre ellos el más importante es, sin duda, China. Tras su llegada a la Casa Blanca, Donald Trump puso en marcha una especie de guerra fría contra el gigante asiático y de momento no la está ganando. El gobierno chino de Xi Jinping está extendiendo sus tentáculos como nunca antes habíamos visto. África, Asia Central o incluso los países de la antigua Yugoslavia son ejemplos de territorios donde la influencia china es más importante incluso que la de los Estados Unidos. Y no sólo eso. La modernización del Ejército Popular de Liberación ha puesto al rojo vivo toda la región del este de Asia. Para colmo, Xi Jinping se ha atrevido a poner fin, de facto, al régimen de libertad de Hong Kong sin que Washington haya sido capaz de hacer absolutamente nada. Del Tear Down This Wall de Ronald Reagan en Berlín Occidental, hemos pasado a la más absoluta inacción en el caso de Hong Kong, que hasta ahora era uno de los lugares más libres de la Tierra. Puede parecernos algo distante, pero pensad en lo que esto significa en la que ya es demográfica y económicamente la región más importante del mundo. Amigos, en parte esa inacción se debió a que todos los cartuchos ya se habían gastado con la guerra comercial. Así que ahora el mundo libre se queda con los aranceles, sin Hong Kong y con una China más expansionista que nunca. ¿Cómo era eso? ¿The art of the deal? Luego, respecto a temas tan delicados como Corea del Norte, Ucrania o Venezuela, los logros de la administración Trump han sido prácticamente nulos. De hecho, ahora ya sabemos que tendremos que hacernos a la idea de una Corea del Norte permanentemente nuclear. Y si a todo esto le sumamos las tensas relaciones con muchos de los aliados históricos, la política comercial del presidente, que sacó, por ejemplo, a Estados Unidos del mayor acuerdo de libre comercio de la historia, algo que curiosamente Xi Jinping seguro celebró por todo lo alto, la traición a los kurdos, su papel a la hora de alimentar el enfrentamiento con Qatar o su incapacidad para exigir responsabilidades, lo que tenemos es un escenario de blancos y negros. Por un lado, el acuerdo entre Israel y los países árabes ha sido un acontecimiento histórico y el hecho de que Estados Unidos esté envuelto en menos guerras sin duda es una buena noticia para los Estados Unidos. Pero, por otra parte, Trump nos deja un mundo menos abierto, con una nueva guerra fría, potencialmente en marcha, para la que tal vez no estemos preparados. Y a muchos tiranos con una sensación de total impunidad. Esos son sus grandes oscuros. Bien, a nivel de política nacional podríamos decir muchas cosas, pero creo que hay tres cuestiones que sobresalen por derecho propio. La inmigración, la justicia y el coronavirus. Porque, sobre su plan de reforma del sistema de salud, pues digamos que ni está ni se le espera, a pesar de todas las veces que lo ha prometido. Amigos, si Trump ha tenido una obsesión, esa no ha sido otra que el muro y reducir la inmigración. Por un lado, el muro ha sido un enorme fracaso. Trump lo prometió por activa y por pasiva, pero cuatro años después apenas han producido avances. De hecho, y a pesar de todos los esfuerzos, apenas han construido 480 kilómetros de muro. De los cuales 420, por cierto, no han sido una construcción, sino más bien una reparación de las estructuras ya existentes. Es decir, que el muro de Trump, el muro nuevo de Trump, apenas tiene, cuatro años después de prometerlo, una extensión de 60 kilómetros en una frontera de más de 3.000. Y, por supuesto, México no ha pagado un solo dólar. Claro que esa no ha sido su única política respecto a la inmigración. Desde que asumió el cargo, su administración ha emprendido más de 400 acciones ejecutivas sobre inmigración. Su obsesión incluso ha llegado hasta las visas H-1B, las otorgadas a profesionales de alto nivel, como matemáticos, informáticos o ingenieros. Desde que Trump llegó al poder, el porcentaje de solicitudes rechazadas se ha triplicado. Los principales CEOs denuncian la política de inmigración de Trump como una amenaza para la economía estadounidense. Y es que hablamos, ojo, de profesionales altamente cualificados que resultan claves para la competitividad de las empresas norteamericanas. Esta es, por cierto, una de las razones por las que en Silicon Valley el apoyo a Biden es tan alto. Tal vez en materia migratoria el único tanto que ha logrado es que México detenga buena parte de los flujos migratorios desde América Central, que tanto le han incomodado. Pero donde se ha cosechado grandes triunfos ha sido la parte de la justicia. En 2018 y tras un acuerdo bipartito firmó la First Step Act, una ley que supone, como su propio nombre indica, un primer paso para reformar el sistema judicial y que da un mayor papel a las políticas de rehabilitación y reinserción. También ha logrado colocar, gracias a la mayoría republicana en el Senado, a tres jueces conservadores en la Corte Suprema, lo que garantiza presumiblemente la mayoría conservadora por muchos años. Esto tiene una influencia gigantesca en la política de los Estados Unidos. Y por último, el fracaso. El gran fracaso. Tal vez, amigos, el mayor fracaso de toda la legislatura ha sido la forma con la que esta administración se ha enfrentado a la pandemia. Y es que ahí están por ejemplo las grabaciones con Bob Woodward. Trump supo muy pronto a que nos enfrentábamos pero no hizo nada. Bueno, no solo no hizo nada, sino que trató de quitarle peso en todo momento. Y eso, eso, amigos, le ha costado a la sociedad norteamericana un precio muy alto. Más de 235.000 fallecidos a la hora de preparar este vídeo. Con apenas el 4% de la población mundial, Estados Unidos suma en torno al 20% de todas las víctimas mortales registradas. Y, por supuesto, además, una enorme crisis económica. En fin, amigos, por el camino nos dejamos muchísimas cosas, incluso un proceso de impeachment. Pero estas creemos que han sido las principales claves de la era Trump, con sus luces y sus sombras. Claro que, si me lo permitís, para terminar tengo que decir una cosa. Ese supuesto milagro económico impulsado por el presidente simplemente no ha existido. Ha llegado la hora de preguntarse si tanta tensión, tantos enfrentamientos y tantas amenazas han merecido la pena. Personalmente, creo que no. Pero llegados hasta aquí, turno para ti. ¿Qué opinión tienes de la era Trump? ¿Crees que nos ha faltado comentar algo? Déjanos tu respuesta aquí abajo en los comentarios y abramos debate. Y ahora sí, si este vídeo os ha resultado interesante no olvide darle al botón de like y suscribiros a VisualPolitik. Una vez más, muchas gracias por estar ahí. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!